Hola yo soy Felipe y en este vídeo aprenderemos cómo calcular el KTO o capital de trabajo operativo, el cual es un concepto que va un poco más allá que el capital de trabajo que era una razón financiera de liquidez, porque éste lo que nos indica es lo que una empresa requiere para operar en el estricto sentido operativo, valga la redundancia. El KTO lo vamos a poder calcular sumando las cuentas por cobrar, que son las ventas a crédito o ventas que no fueron pagadas efectivamente de una empresa, más sus inventarios. Estos dos valores los voy a poder encontrar en el balance general. Realicemos un sencillo ejemplo para entender mucho mejor esto. El problema nos dice, el balance general de una empresa presenta unas cuentas por cobrar de 6.750.000 pesos y unos inventarios de 4.920.000 pesos. En base a esa información determine el KTO de esta empresa. Muy bien, nos dice que las cuentas por cobrar, que las represento por CxC, es igual a 6.750.000 pesos. Y que los inventarios son iguales a 4.920.000 pesos. Luego entonces que mi capital de trabajo operativo o KTO sea igual a 6.750.000 pesos más 4.920.000 pesos. Al realizar esta sencilla suma obtengo un KTO o capital de trabajo operativo de 11.670.000 pesos. Lo cual indica que esta empresa para poder operar necesita por lo menos 11.670.000 pesos. Y así de fácil se calcula el capital de trabajo operativo. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.